Aquí estoy, aquí estoy, un lugar muy divertido, donde están muchos amigos, donde aprendo a jugar. Con Pachupi, la periquita y Manuna, una bella gatita y runo, un perro educado y ciro, un mono destainado y linda, la garza bonita y Camilo el camaleón. A nadie le quedan dudas, porque me echen la tortuga, y Don Pata Gorda siempre ayudarán, aquí estoy. Hoy presentamos, Días de la Semana. Hola chicos, ¿cómo estamos hoy? Bien, super bien. Sí, yo quiero contarles una historia, algo que me vi hoy día. Afuera de mi casa, vi a un señor, que tenía un bus grande, grande. Yo tomo un papá, me dice que está en la calle. Que también maneja un bus. Déjame contarte, porque este señor tenía un bus, y manejaba así, miren, ¿cómo manejaba el señor del bus? A ver, vamos todos. Así. Era fantástico, manejaba con los pies, y frenaba con la rodilla. ¿Qué tal si le cantamos la canción, ah? ¡Bien! Yo tengo un chofer que es una maravilla, maneja con los pies, y frena con las rodillas. Chófer, 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 apure este motor, que en esta carretera me muero de calor. ¡Qué calor, qué calor! ¡Un juguito está mejor! ¡La, la, 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 para llegar a donde teníamos que llegar, porque me iba a ir a un lugar bien increíble. A una hacienda me iba. Y salí de Guayaquil y hice esto. Y así me dijo el chofer. Por eso es que yo estaba muy mareada, porque así a mover. Primero me llevaron así. Para acá todo. Y luego para abajo. Y luego me dieron unas vueltas. Unas vueltas. Y llegué a donde tenía que llegar. ¿Sabe cuál era el camino? El camino era... ¡Cierra los ojos! Mira el camino que era. Mira. Este era el camino que yo recorrí. ¿Sí ven? ¿Se parece al número cinco? ¿A qué se parece esto? A calle. Parece una calle. Mira lo que he traído yo aquí, que se parece al número cinco. Mira. ¡No está listo! ¡Mis carros! ¿Ese son tus carros? Ok. Mira estos carros ahí. Van a andar por la calle. Pero, ¿qué les parece? Con el chofer de mi camión nos quedamos... Ese es tu carro. Ok. Viendo la competencia que iba a dar. Pero tenían varios espectadores, ¿ah? Mira. Habían... ¿Cuántos caracoles? Contémoslo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco caracoles estaban mirando la competencia y decían... Nosotros vamos por el rojo, por el rojo, por el rojo. Pero habían... Al anaranjado. Al anaranjado. Ya. Vamos a ver. ¿Cuántas tortugas había? Son tortugas. Son tortugas. Vamos a contarlas. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuántas tortugas había? Cinco. ¿Cuántas tortugas? Cinco. Así. También. En cambio, las tortugas iban por el plateado, que también era... El plateado tiene el número cinco. ¡Ay! Y había... Cinco. Mira. ¡Globos! Globos para iniciar la competencia. Vamos a contarlos. ¡Globos! 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 Muy bien. Vamos a ver. Contemos los globos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pachupi está emocionada. Hoy la recoge su papá para pasar juntos el fin de semana. Pachupi, ¿jugamos mañana en el parque? No puedo ir a este fin de semana. Me toca ir con mi papito. ¿Cómo el fin de semana? Me recoge hoy y regreso el domingo de noche acá a la casa con mi mami. Paso con el sábado y domingo. Ah, bueno. Entonces, otro día. ¡Es mi papi, muchachos! ¡Ya me vino a recoger! ¡Nos vemos después de unos días! ¡Chao, Pachupi! Bueno, Ciro. ¡Vamos! Y cómo estuvo tu semana, mi amor. Muy bien, papi. El lunes y el martes tuve clases de natación. El miércoles y el jueves jugué con mis amigos en el parque. Y hoy viernes me viniste a recoger. ¡Ah, muy bien! Yo estuve trabajando mucho. El lunes, el martes, miércoles, jueves y hoy. Son cinco días, papi. Sí, amor. Cinco días dedicados al trabajo. Y estos dos días del fin de semana que te los voy a dedicar completamente a ti. En total la semana tiene siete días. ¿Y qué vamos a hacer? Te voy a llevar al cine a ver una súper película. ¿Y si ya la vi? Tranquila. Le pregunté primero a tu mami si la habías visto. Además, es nueva. ¡Súper, papi! ¡Vamos! Además, te voy a invitar a tomar tu helado favorito. Hola, niños. ¡Hola, Doña Meche! ¡Hola, Doña Meche! ¿De dónde vienen? De donde, Pachupi. Pero nos tuvimos que ir porque la fue a recoger su papi. Sí, porque la semana estaba en su fin. ¿Cómo? Eso dijo Pachupi. No. Ella debió decir que por el fin de semana. O sea, sábado y domingo. ¡Ah! Claro. La semana tiene siete días en total. ¿Saben cuáles son? Mmm, más o menos. ¿Nos lo puede recordar? ¡Claro que les puedo recordar, chicos! Bueno, podemos decirlo juntos. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Y domingo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la verdad es que los diferenciamos porque los primeros cinco días todos trabajan o estudian y generalmente el fin de semana se descansa. Claro, el sábado y el domingo. Podemos ir al parque, a la playa o a pasear. Muy bien, Ciro. Creo que tienen clara la diferencia. Se trabaja durante cinco días y se descansa durante dos. Claro, lunes es el día uno. Martes, el dos. Miércoles, el tres. Jueves, el cuatro. Y viernes, el cinco. El cinco es mi número favorito. ¡Mire, Doña Meche! Usted tiene cinco flores en su jardín. A ver, sí, tienes razón, Manuna. Una, dos, tres, cuatro y cinco flores. Carlitos y María esperan que hoy los recoja su papá. Los papis de Carlitos y María se separaron. Ya no viven juntos, pero se llevan muy bien y quieren mucho a sus hijos. En el parque, los niños se divierten mucho con su papá y pasan un gran día. ¡Mmm! Al salir del parque, disfrutan un delicioso helado. Terminó el día y es momento de regresar a casa con mamá. Bueno, Doña Meche, yo también tengo que irme. Hoy es viernes y mi abuelita prepara mi plato favorito. ¡Torta de guineo! ¡Cómo olvidarlo! Hoy viernes voy a ir al cine con mi mami. Bueno, niños, que disfruten su fin de semana. La semana tiene cinco días para trabajar y dos para descansar. Yo también me iré a descansar ahora. ¡Chao, niños! ¡Que se diviertan! Vamos a ver quién empieza la competencia por el número cinco. La competencia va a empezar por acá, por acá, por el número cinco. Yo voy a tener... A ver, venga. ¿Te has cortado bien? A ver, ven. Uno, uno, uno. Eso, a ti. ¿Tú quieres competir? ¡Uy! ¡Me van ganando! ¡Me van ganando! ¡No puede ser! ¡Uy! 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 ¡Me ganaron! ¡Uy! Yo soy el rojo y el otro es el carro número cinco. Damaris, que está sentadita. Venga, Damaris. ¡Vamos! Sí, a ti te sientes letra. ¡Ya vimos! ¡Ya vimos! ¡Te toca la competencia! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Vamos! Empezamos la carrera en sus marcas. ¡Listo! ¡Coge el carro! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Y! Por acá, no. Por acá es el camino. Por acá, por acá, por el cinco. Por acá, sigue, sigue por ahí. Eso, muy bien. Muy bien. Y ganó, Damari. Ven, Diego, ven. ¡Diego, Diego, Diego! Arrodíllate, Diego. Y ya. Vamos, vamos, dale, Diego, dale, dale. Eso, vamos, vamos por la carretera. Eso, muy bien. Ganó, Diego. Un aplauso. Mira, acá también tengo. Mira. ¡Qué bella! ¡Coltémoslas! ¡Coltémoslas! ¡Coltémoslas las manzanas! Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco manzanas. Y por último, algo que me encanta a mí, mis favoritas. ¡Mmm! ¡Zanahoria! ¡Me encantan las zanahorias! ¡Coltémoslas zanahorias! ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco zanahorias! Y ahora, todo el mundo, saque cinco dedos. Y con esos cinco dedos decimos, ¡chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hoy vivimos en H-C-Toy! ¡Cinco! Número cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. La semana tiene siete días en total. Días de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Se trabaja durante cinco días y se descansa durante dos. Claro. Lunes es el día uno. Martes, el dos. Miércoles, el tres. Jueves el cuatro y viernes el cinco.